Esto está como lento, ¿qué es lo que pasa? Mi amor, lento no, que hice es tan lento. Yo no la veo esperada. ¡Ay, pero ella mira un perro hoy, mi amor! Ay, mi amor. Mira, 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 mira. ¡Está bien, mira! Mira, 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 mira. ¡Esa! No hablo nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el precio? ¡Ey! ¿Saludos? ¿Aquí está un precio verajo? 2x1, mi amor, un especial. ¿Cómo? Ay, ¿pero tú? ¡Tranquilo, tiene que ser una de nosotras y ella! ¿Cómo así? Claro, mi amor. No, entonces yo no quiero nada así. No tenga nada así. ¿Por ruedas? ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que dijiste, mi amor? ¿Verdad? Que no tienen efectivo, mi amor. No tienen de nada. Mucho por el mundo, que el mundo está perdido, hermano. Nosotros tenemos un trabajo fuerte para Dios. Eso es así, hermano. Sí. Eh, venga acá, hermano. Saludos, varón, ¿cómo se siente? Bien. De ese rique yo le estaba hablando, que está perdido, usted sabe, en la calle. Hermano, mire, trate de buscar de Dios, hermano, que la lujuria no es buena, la lujuria es pecado. La misma Biblia lo dice, que la lujuria es pecado. Pero trate de buscar de Dios, hermano. Busque de Dios. El compañero acá me estaba hablando de que usted anda perdido por el mundo. Nosotros queremos que usted venga a Cristo, que esa alma usted le entregue a Cristo, mi hermano. Sálvese para Dios. Esa situación que usted tiene, ¿no debe de ser de que usted está teniendo con mujeres por ahí? Mire, es difícil, es difícil las enfermedades que se encuentran en la calle, hermano mío. Busque de Dios, busque de Dios. Mire, el principio de la vida es buscar a Jesucristo. Busque de Dios, hermano. No hay ilusiones, nosotros vamos a estar logrando mucho por usted. ¿Qué? ¿Cualquier cosa nosotros no nos vamos a quedar aquí? ¿Qué sabe? Yo no le voy a decir nada. ¿Qué pájaro que me tienen para hoy? Hola. ¿Qué van a quedar? Mira dos mujeres que tengo aquí. ¿Y el precio cómo te lo pierdes? Están baratos. Y estás dos por uno. Ah, pero tú siempre lo mismo de siempre que tienes aquí. Porque eso tú lo tenías la otra semana. Pero lo tengo de nuevo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ah, sí, no pájaro. Vámonos tú y yo, Camino. Vámonos. Pero espérate, pájaro. Tú lo vas a cambiar la vuelta ahora mismo. Como tú digas, papi. ¿Y no me vas a cobrar? No. ¿En serio? Espérate, ¿cómo que es gratis? Claro, pero dime. No, es gratis, pájaro. Pues dale. Sí, pero yo lo voy a hacer gratis. Vámonos, Camino. Oye, pero vea lo que tú dijiste ahorita. La Lucía vino a acabar con todos los tigres. Deja uno así. Tranquila, mi amor. Tranquila. Es por eso que se lo lleva todo. Tranquila. Es que no puede estar acabándole con el lejos de uno así. Vale, es a los dientes, sí. Yo tengo mi hija ahorita. Pero es que no. Es que puede venir nuevo y él se lo lleva así. Vamos a hablar con ella. Vamos a hablar con ella. Pa' ver. Vamos a hablar con ella. Saludos, hermano. Bendiciones. Cristo te ama, hermano. Busca de Dios. Leas eso. Que tú estés en el tratado, hermano. Leas eso. Bendiciones. Cristo te ama, hermano. Esto es un evangelio. Cuando me quieras, se aparece. Por el mundo no creo en eso. Yo no creo en eso. El día como que estuvo demasiado frío. Lento, lento. Ay, mi amor. Ya te llena, mi amor. ¿Cómo tú estás? Tú sabes que yo estoy en el... ¿Cómo te pongo el trigo? Te fue bien. Claro que me fue, mi amor. ¿Cómo lo tenía? Chiquito. ¿Qué? Claro que me fui en coche, tú, mi amor. Ay, ay. Saludos. Saludos. ¿Qué lo crees? ¿Están bien? Sí, estamos bien. Hola, y tú dime, ¿estás disponible para hoy? Claro. ¿Cómo vas, mi amor? Oh, mírala a ella. Ay, mi amor. Ahí. Tú no te estás dando nada, mi amor. ¿Cómo que? No, ¿qué sabes tú? Ayer, mi amor, yo piqué bien. Yo piqué lo mío. Cuidado, mi amor, con los pescitos por ahí. Vamos en mi casa. ¿Qué sabes? Mira, mi amor, yo hoy lo tengo para usted. Si tú tienes mi cuarto ahí, nos vamos para otro día. Claro que sí, los tuyos están aquí. Vámonos entonces. Saludando, ¿qué es lo que tú me dices? ¿Qué es lo que? Ay, mi amor. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Por eso es que me voy a comer esto hoy, ¿verdad? Vámonos de una vez, ¿te lo dices? Espérate, que yo tengo que hablar de algo contigo. ¿Y tú tienes una cuenta pendiente conmigo? Ah, pues yo no pago entonces. Tú eres el pájaro más raro. Mira, mi amor, lo que te voy a decir. Ese tipo es muy mala paga, mi amor. Ese tipo me puso a hacerle de todo y no me pagó. Güey, no es de gratis, yo me voy por otra esquina, ¿eh? Espérate, mi amor. En serio, mi amor, lo va a hacer. Tienes que estar cuidado con él, mi amor. Tranquila, mamá. ¿Tú sabes? Mira, te la traje y cuidado con lo que le hace. Porque yo no le voy a hacer nada que ella no le pude. Y tú tienes que hacerme un descuento a mí, aquí. ¿Qué descuento del niño? A ver si tú me debes a mí. Yo soy más fijo que ese Pablo Luz que está ahí. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Pero, ¿qué pájaro? ¿Y las mujeres están hoy? Tanto y está trabajando, mi amor. Ah, pero yo que venía hoy a llevarme una de las mujeres. Oye, ahora tú eres mala paga y lo tienes chiquito. ¿Cómo así? Tú no soñas. ¿Se va a dejar para dónde va, pájaro el diablo? Este pájaro el diablo. Este pájaro el diablo. No se sabe. No se sabe. Ah, bueno, me gusta esa actitud tuya. Oye, que lo que es, hay un party por ahí de unos panitas míos que vinieron de fuera, ¿sabes no ellos? Pero tienen su cuarto, ¿sabes? Claro, claro, tranquilo. ¿Tú sabes de dónde hay cuarto? Pero oye, no te vas a decir, no es a ti solo. ¿Y por qué no solo no? No, a ti solo no, es con el corito de las mujeres, amigas tuyas que siempre están aquí. Sí. La necesito a todas ya, porque tú sabes. Tienes que esperar, porque ellas están haciendo la... No hay problema, la fiesta empieza ahorita. ¿Tú sabes? Ahí al lado de mi casa. Ah, me da donde viene ahora, ¿eh? Ok. Ya tú sabes, gracias por todo. Está bien. Ya que ella está aquí, eh, dale la información a la otra amiga tuya también. Sí, la voz para la memoria. ¿Y te espero allá? Sí. La voz para la memoria. ¿Tú sabes dónde es que yo vivo, verdad? Al clave. Ahí mismo, la que está al lado ahí, la que estaba sola, que se alcanza de ellos. Ellos llegaron ahí, vaina, ahí tenemos ese paribetito. Sí, también veste, que ya dice. Llegame ahí con todo. ¿Tú supiste? Ay, mi amor, tú sí estás desesperada. Ay, qué nervioso, me lo dijo. Sí, mi amor, que llegaron unos viajeros que tienen pila de cuartos y están solos. Y si no se hayan cruzado, van a ser una cierta. Ay, pero tú sabes que si tienen cuartos. Sí, mi amor, pero tenemos que esperar a Karen porque somos nosotros aquí. ¿Y dónde está? Yo no sé, está abaratándola por ahí, tú sabes cómo es ella. Ay, que no sabe. Mi amor. ¿Para usted le paga el ingreso de esa vida en la casa? No, hermano, nosotros tenemos que ir. Mire, esta es nuestra constitución, hermano. Nosotros tenemos que ir. Saludos, saludos, hermano. ¿Cómo se siente? Bien. Bendiciones para ti, hermano. Cristo tiene cosas buenas para ti. ¿Qué cosas buenas? Entrega tu vida a Cristo. Escucha, hermano, que estoy, que es el mejor alimento. Entrega tu vida a Cristo, hermano. Oye, mi hermano, tú vas a decir, alimentado soy yo, que vengo de cuando yo me amore. Oye, mira, la prostitución. ¿Yo me bendiga, hermano? Bendiciones para ti, hermano. Te voy a orar mucho por ti. Te voy a orar mucho por ti. Ay, como les seguía diciendo, mi amor, son unas tigres que tienen cuartos y en dólares que están pagando. Ay, es dolar, ni era rápido, Dios. Bueno, yo creo que se ponga muñeca, muñeca. Claro que sí. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle. Ay, mi amor, la estoy poniendo muñeca. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Ay, dices. Pastor, mire, esa era de las mujeres que yo le estaba diciendo de la vida negra. Miren la gente ustedes. Vamos para allá, vamos para allá. Hay que predicarle a esa gente. No te damos el tiempo, porque yo intenté eso una vez. No, no se preocupe. Mire, es el tipo de gente que uno tiene que llevar a la iglesia. Dar ejemplo de humanidad. ¿Entiendes? Pero vamos a ver, yo lo intenté. Vamos a predicarle, vamos a predicarle. Venga. Ay, tú estás siempre floja, mi amor. Sí, en brisque. Ay, yo mero que viene el pastor. Ahí viene el pastor. Ay, que sí, qué rico. Qué rico de qué, mi amor. Ay, sirá. Vamos a la puse en China, mi amor. Ay, no, yo me voy a ver la que yo no lo entiendo. Ah, tira ahora. Está ridícula. Saludos jóvenes, bendiciones, Cristo le ama. Bendiciones para ustedes. Nosotros queremos que ustedes dediquen un poquito de su tiempo para escuchar la palabra. Claro, claro. Mire, dice la Biblia que la prostitución destruye no solo vidas, sino matrimonios, familias. ¿Quién te dijo eso? No, no me voy a gozar. No, sino también destruye el espíritu y el alma. Destruye el espíritu y el alma. Ay, usted debería predicarme a mí sola. A mí sola usted debería predicarme. Mira, hermana, hermano, vaya con la señorita y prediquele la palabra de Dios. ¿Seguro? Sí, llevaré esta a la iglesia, hermano mío. Pero ya no hay nada loca. Y por eso no son los pastores que andan predicando en la calle. Para llevar primero. Mira, la lámica. Pero ya vamos a irnos porque dicen. Y dije, pastores, loco, mira por dónde van. Mira por dónde cogió el otro, loco. Y abro, nos cogí en adelante. Vamos a irnos aquí, ¿ya? Ah, por suelta. Bueno, ahora quiero que te suelta después de lo que te dice. Loco, por suelta, loco. Bueno, ya pasé por aquí ahorita la vi ahí también. Ay, sí, ratas. El pastor no me da. El pastor no me da. Se debe engañar el pastor. No es el pastor. No, 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 no. No lo es. No lo es. En serio. Pero yo escuché eso y no lo creía. Oye, el pastorcito que me estaba predicando. Y mira, tiene una freña. Cuidado si fuiste tú. Mira, yo. Por eso que yo no creo en pastor. Yo no creo en esa fe. El único, mi amor, que me dio sin nada fuiste tú. Ay, 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 ¿cuándo viene a ver? Mira, amiga. Que no me lo quieren creer. Yo te llamo a decir. Ahora todo el mundo dice eso. Que sea mentira. Es que tú no puedes estar diciendo que no. No, tú estabas ahí. Mira, hermana, yo quiero que tú dediques tu vida a Cristo. Mira, dice la Biblia que la prostitución no solo destruye la vida. Sí, pero pastor, también no senta aquí. Yo pensé que usted y yo íbamos a hacer algo. Sí, estamos haciendo algo. Estamos lavando tu alma para Cristo. No, pero no así. Estamos lavando tu alma para Cristo. Pero mira, yo estoy caliente. Usted no me ve, que yo estoy prendida. No te preocupes, que ese es el fuego de Cristo que te está bendiciendo. Sí, sí, pero no, no es lo que yo quiero. Vamos, vámonos, vamos, vamos a lo que vinimos. Te invito a que tú visites la iglesia. El domingo nosotros tenemos una actividad allá. Visita la iglesia. Yo me engaño, yo me engaño. Visita la iglesia, hermana. Yo me engaño, pastor. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti. Ay, pero está bueno, ¿cuándo está, pastor? Bendiciones para ti. ¿Pero para dónde vas? Te dejo en las manos de Cristo, hermano. Pero no se vaya, ¿me va a dejar sola? ¿Por qué salimos? Ay, que me sube, me sube la sangre, me sube la sangre. ¿Cómo estaba ahí? ¿Cómo estaba ahí, mi amor? Suéltame, suéltame. No hace que me suba la presión. Porque te estoy defendiendo, mi amor. Sí, pero que ella está sofocada con eso. Ya estaba ahí, pues ya sabe. No hace que me suba la presión. 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 No hace que me suba la presión.